La señora Josefina Zoraida Vázquez Vera, que nos hablará acerca del nacimiento del federalismo en México. Josefina Zoraida Vázquez Vera realizó estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Central de Madrid y en Harvard University. Es profesora e investigadora del Colegio de México desde 1960, donde es emérita, y también del Sistema Nacional de Investigadores. Es además Premio Andrés Bello, 1991, y Premio Nacional de Ciencias y Artes, 1999. Además, es profesora visitante de la Universidad de Texas, de la Universidad de Florencia y de Duke University. Ha publicado 130 y tantos artículos y 13 libros, coautora de otros 8 y 18 capítulos en libros monográficos. Entre los libros destacan Nacionalismo y Educación en México, México frente a Estados Unidos, Una Historia de México, The U.S. in Mexico, la intervención norteamericana en México, México al tiempo de su guerra con Estados Unidos. Es miembro de la Academia Mexicana de la Historia, de la Real Academia de Historia de Madrid, de la Academia Colombiana de la Historia, de la Academia Nacional de Perú, y de Latin American Historians, además de la Comisión Mexicana de Ciencias Históricas. Recibámoslo con un fuerte aplauso a la señora Josefina Básquez. Bueno, ante todo, quiero agradecer la invitación, la oportunidad de estar en Monterrey, y de estar aquí en el museo que no conocía, y de tener la oportunidad de hablar de una de mis preocupaciones, de un tema que está hoy, digamos, muy vivo, tan vivo que ya no sabemos qué quiere decir federalismo. Estamos indistintamente para centralizar o para descentralizar. Pensamos que hay un federalismo así como un modelo único, cuando hay muchísimos federalismos. Ha habido en la historia varios federalismos, y hoy tiene unas variantes que incluso los autores ya no saben ni cómo definirlo. Pero lo que es importante es revisar algunas de las cosas que se han dicho. En general, se repite que el fracaso del federalismo en México fue porque fue una simple copia de los Estados Unidos, cosa que es absolutamente absurda. Pensamos que existía un centralismo español y que al copiar un sistema totalmente diferente, por eso fracasó. Bueno, las dos cosas son erróneas. Por otro lado, otra de las cosas que se repite mucho es que nunca ha funcionado el federalismo en México. Siempre asumimos que siempre existió esto que hoy se llama centralismo y que siempre hubo un régimen presidencialista. En realidad, en el siglo XIX, ni siquiera Porfirio Díaz tuvo tanto poder como algunos de los presidentes del siglo XX. Entonces, tenemos que revisar bien nuestro pasado. No nos damos cuenta que México… Yo hoy venía pensando, viendo el panorama desde el avión, por más que uno vea un ratito por la ventanilla, se da uno cuenta que es un país sumamente montañoso. A veces me da idea como que una gran mano así, ¿verdad?, arrugó todo el territorio nacional. Hay unas cuantas partecitas. Si vemos los mapas orográficos, veremos que hay una parte verde abajo, pero toda montañosa, unas partes amarillas de la desertificación que hemos provocado y que nos tocó también en suerte. No tenemos grandes ríos navegables como los que unen en Estados Unidos prácticamente todo el territorio. Con unos cuantos canales se une casi todas partes. Son unos gigantescos ríos. Aquí no hay esos grandes ríos. Las montañas han tendido a aislar, sobre todo cuando no había tantos recursos tecnológicos como tenemos hoy. Entonces, el regionalismo fue una consecuencia natural de nuestra orografía, que además se fortaleció con la misma experiencia histórica. Ustedes, ustedes se dan cuenta desde la época prehispánica, este aislamiento produjo una variedad cultural. Hay una serie de ligas entre las culturas prehispánicas, en la cuestión de la organización de los dioses, hasta las ciertas ligas de las lenguas, pero son unas regiones diferentes. Esto nos hace pensar en qué tan profundo fue el dicho y el título que le dio Leslie Ward Simpson a su libro Many Mexicos. Es decir, no es una sola cosa, son varias variantes. Incluso las palabras tienen sentido. Yo recuerdo en Guadalajara alguna vez que le dije, me da una torta y me dijeron un lonche. No, una torta. Yo creía que un lonche, pues, de ajitas que preparan en Sanborns en México, que le ponen una manzana, algunas cosas así. No, dije, nada más quiero la torta. No, un lonche. Bueno, esas cosas, pues, determinan que hay… Usamos el mismo lenguaje, pero al mismo tiempo las variantes hacen una diversidad. Esto es una realidad. Ahora, ¿por qué el virreinato de la Nueva España no se dividió en muchos países como los otros virreinatos de Sudamérica? Por una razón, porque aquí, en primer lugar, a través de tres siglos, fue el virreinato más maduro del Imperio Español, nada menos que éramos la Nueva España. ¿Verdad? Éramos más importantes y le dábamos casi todo el dinero al Imperio Español. Si ahora le debíamos de cobrar todo lo que nos sacaron en el siglo XVIII, ahora que están tan ricos. De ahora que estuve en España, yo pensaba, si nos devolvieran tantito, yo creo que nos emparejábamos. Porque realmente fue el gran apoyo de la Nueva España. Se nos olvida, por no saber historia, que éramos el gran poder del continente. Las trece colonias eran unas porquerías allí cuando la Nueva España era un poder con toda la barba. ¿Verdad? Con las mejores instituciones, con todas las grandes ciudades del Nuevo Mundo. Eran más importantes Puebla y Guadalajara y Zacatecas y la Ciudad de México, desde luego. Entonces, tenemos como que rehacer nuestra historia. Esta historia que creó estas regiones tan perfectas, tanto es así, que por eso se fueron conquistadamente y adquirieron hasta diversos nombres con cierto grado de personalidad que fue el reino de la Nueva España, el nuevo, el reino de Nueva Alicia, el nuevo reino de León. Pero al mismo tiempo, no olvidemos que no eran totalmente independientes, separadas o aisladas, que no tenían nada en sí. No, crearon también ligas de interacción, ligas culturales, ligas muy importantes de todos lados, porque por la misma forma que se hizo la expansión de las culturas del altiplano primero, tanto la cultura teotihuacana se extendió por una gran parte del territorio que hoy es México, la alamexica igualmente, tanto es así que no se olviden que el náhuatl se usó casi como de lengua franca durante la conquista, pero luego la forma también que se hizo la conquista desde la Ciudad de México y con indios del altiplano, porque la conquista la hicieron los indios, hasta de las Filipinas. Indios tlaxcaltecas, indios otomíes y algunos tarascos, que ya estaban aculturados y que traían una cultura mestiza. Entonces, éramos varios Méxicos y al mismo tiempo ciertas ligas, digamos, humanas muy profundas, que se consolidaron con el criollismo y pues ese centro de unión muy importante que fue la Virgen de Guadalupe, que ya en mediados del siglo XVIII, pues fue considerada no sólo patrona de México, sino de América. Entonces, estos fueron ligas y luego esa conquista que los criollos para hacerse, para ganarse, para cobrar una identidad, se, digamos, se robaron el pasado indígena, lo sintieron como propio. Esa es la obra ya de Clavijero, Historia Antigua de México, ¿verdad? Y eso lo sienten como, los criollos lo adoptan como su pasado. Esto tenemos que pensar que esos puntos de unión le dieron un sentido de unión, pero al mismo tiempo había estas regiones poderosas. Y luego hubo momentos en que estas elites que se fueron formando en cada lugar cobraron gran autonomía y que los reyes españoles, tras descentralizar el poder, trataron de imponer el absolutismo. Desde luego, eran reyes absolutos y nadie se los discutía. Pero, en cambio, para imponer un sistema fiscal catalano y uniformar la administración, tuvieron que hacer concesiones. Entre esas concesiones fueron darle, por ejemplo, los cargos de los ayuntamientos en propiedad a las elites regionales. Y estas elites regionales, con ese poder, imagínense que pudieron cooptar a los agentes del rey, que además, favorecidos por todas esas leyes, algunas veces contradictorias, la multiplicidad de las leyes de Indias, pudieron utilizar para desafiar un poco las órdenes reales. Que tenemos también que revisar el pensar que muchas veces pensamos que hoy nosotros no cumplimos siempre con las leyes porque eso es una tradición española por aquello de júrese pero no se cumpla. Yo creo que eso es una idiotez, interpretarlo así. Y hay un buen artículo de un historiador norteamericano, John Phelan, que no me acuerdo en dónde está publicado, pero es muy bueno porque él explica el sentido tan profundo que tiene esa disposición, que sería muy bueno que la tuviéramos en el Congreso hoy en día que hiciera. Por ejemplo, se hace una ley desde el centro, como le llaman, a mí me choca eso del centro, pero bueno, se hace esa ley. Entonces, llegaba, se hacía la ley en el Consejo de Indias, pero como estaban tan alejados, pues a lo mejor no era aplicable en Tlaxcala. Y entonces, o la mandaba el rey, se juraba, porque era una orden real, se jura. Pero no se cumple porque al mismo tiempo se representa para que se elimine esa ley porque no es aplicable. Esto es muy importante que lo entendamos, es muy, como diríamos, es realmente muy adelantado. Es concebir que hay veces que el legislador no entiende la realidad. Y entonces, hay una forma de que no se aplique eso que es inaplicable en una determinada región. Pero bueno, la cuestión es que estas élites compraron los puestos. Con estos puestos, además, como tenían dinero, pudieron comprar el cobro de impuestos. Y esto creó oligarquías regionales que adquirieron poder político. Nosotros a veces pensamos que en la época colonial no había vida política. Pues cómo no va a haber si los seres humanos siempre están en busca de ejercer de alguna manera el poder. Claro que había, lo que pasa es que no lo hemos estudiado porque es medio complicada la cosa. Pero existía. Entonces, en esa forma, cuando llegaba el agente del rey afuera, el gobernador, el corregidor, el alcalde, el que fuera, o después el intendente, las oligarquías tenían poder para presionar a ese agente real. Esta situación, Horst Pitchman, un historiador muy conocedor de la historia colonial mexicana, llega al grado de decir que existía un federalismo clandestino. Yo creo que tiene razón, tal vez sea un poco exagerada la cosa, pero existía. Es decir, estas oligarquías habían llegado a ser tan poderosas que podían ejercer cierta autonomía ya aún dentro del sistema más centralista que existió en el Imperio Español, que no lo fue mucho, en el siglo XVIII con las reformas borbónicas. Justamente las reformas borbónicas trataron de controlar nuevamente ese, digamos, esa dispersión del poder y de controlar los territorios españoles y de convertir esos reinos, esas comunidades que se habían adherido, se habían sometido a la corona española con la conquista, convertirlas en verdaderas colonias. ¿Qué quería decir para los borbones? Sacarles de manera de tener dinero para sus guerras y por otro lado, también someterlas al control de la corona. Y para eso se hicieron las reformas y crearon dos formas, una serie de cargas increíbles, ¿verdad? Nuevos impuestos, monopolios, abrieron el comercio dentro del imperio, pero al mismo tiempo cambiaron la división política de la división, la primera, de la división, digamos, que Humboldt le llama antigua, que ustedes pueden verla, esta es la división anterior, ¿verdad? A una, esto no respondía prácticamente a ninguna, a ninguna cosa, había sido una cosa que se ha ido haciendo con el tiempo, un poco con la conquista, con la forma en que se organizó, pero no tenía un sentido real. Entonces, la dos. Con las reformas borbónicas en 1786, esta división nueva tuvo dos pasos. Primero se creó un gobierno de excepción, las intendencias, desde luego, digo, perdón, la organización excepcional del gobierno del septentrion, y después las doce intendencias, que eran algunas demasiado grandes, pero en general respondía al poder de las élites y a las comerciales regionales. Por eso, esta división se convirtió en el primer, digamos, paso para lo que luego serían los estados en la Constitución de 24, que debemos de tener presente. Claro que está muy diferente, miren la intendencia de San Luis Potosí, que grande era, pero esta tenía ya un sentido real, que respondía a las redes, sobre todo a las redes comerciales y al poder de las élites. Esta división tenía dos sentidos. Uno, darle mayor, crear unos nuevos agentes reales, controlados desde la corona, que eran gentes además preparadas para gobernar, muchos, digamos, modernos que los viejos alcaldes o los gobiernos o cualquiera de los antiguos, incluso algunos virreyes fueron muy ilustrados, pero estos eran realmente como hombres modernos, ilustrados, que respondían a las nuevas, a la nueva visión modernizadora del, 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 de los borbones. Y tenían dos funciones, una, depender más directamente de la corona, para quitarle un poco de poder a los virreyes. Y dos, eran agentes para modernizar y mejorar la situación de sus provincias. Entonces, aunque estaban, estaban destinadas esta nueva visión en esa forma, con estos nuevos gobernantes, a, digamos, a revertir el grado de autonomía regional, en cierta medida la fortaleció, porque como ellos se dedicaron a promover esas regiones, al mismo tiempo fortalecieron el regionalismo. Y va a pasar otra, 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 otro paso más. Desde luego las reformas le dieron mucho dinero a la corona. Ellos convirtieron todas estas, todas estas medidas que tomaron, realmente se, 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 se volvió una buena forma, le podía servir a, al, 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 al secretario Gil, para ver si se le ocurre forma de recaudar dinero, porque ellos recaudaron muchísimo. En lugar de que hubiera, de, de, de aquella, de aquella, forma de cobrar los impuestos mediante los, las elites comerciales regionales o los, las, los ayuntamientos o el consulado de la Ciudad de México, ahora se creó una agencia, pero muy fuerte, que realmente recaudó mucho dinero. La forma en que se, 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 se enriquece realmente la corona española con el dinero del, 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 que se recauda en el, a finales del siglo XIX, es realmente impresionante. Partían a España hasta 20 millones o más al, al año, libres completamente, y sosteníamos las islas y la Luisiana y las Filipinas y, y incluso le mandábamos a, a Guatemala. Entonces, realmente era un, un, un poder dentro del imperio, era el, el gran poder. Ahora, y sin embargo, la, la, la corona española terminó en bancarrota. ¿Por qué? Pues porque quiso recuperar el, el brillo del siglo XVI y se metió en una serie de guerras desafortunadas, constantemente como aliada de los borbones franceses contra Gran Bretaña, que emergía como el nuevo poder imperial. Y fue, una guerra tras otra perdieron, y las guerras son costosas. Al mismo tiempo, pues son muy buenas porque venden como, por eso Bush quiere, quiere su guerrita para ver si se recupera la, la economía norteamericana, pero realmente es, son muy costosas. Y estas, estas, estas reformas, hasta las intendencias también causaron, causaron mucho malestar, porque los cambios no son fáciles, cualquier cambio nos crea malestar a los seres humanos, somos, somos de rutina. Pero además esto era muy costoso, vinieron nuevos impuestos, monopolios, cambios de, de, de manera de ser, este, medidas contra la iglesia, que causaron malestar, tanto como en las colonias, en las trece colonias, igual porque la modernización fue una manera de combatir la bancarrota después de la guerra de siete años en los tres países, en Gran Bretaña, en España y en, y en, y en Francia. Nada más que en la nueva España, estábamos en la época de mayor prosperidad, por lo tanto no hubo la, la ruptura tan rápida y además teníamos más ligas con España que las trece colonias con Gran Bretaña. Y también no teníamos unas ideas tan modernas como, como tenían los norteamericanos, que se habían nacido prácticamente con la, con la primera reforma, digamos, por primera, la primera revolución política de la, de la, de la modernidad, que fue la revolución inglesa, se nos olvida siempre esa, que le cortaron la cabeza a Carlos primero. Pero, pero hay, ahí hay un malestar que se crea. Las, las reformas borbónicas le dan una cantidad de dinero impresionante a la, a la, a la, a España y crean una al mismo tiempo una bancarrota por sus guerras infortunadas. Incluso después de la revolución francesa, son a veces enemigos de, de la revolución francesa, luego aliados de la revolución francesa, luego enemigos de Napoleón y luego aliados de Napoleón. Y siempre pierden que termina esto en una bancarrota. Y en esa bancarrota nos llevan, digamos, entre las patas y arrastran a la bancarrota a la nueva España. En el siglo XIX, generalmente, Alamán tiene la idea de que los, fueron, fue la república la que, la que terminó con la riqueza nueva hispana. No es cierto. Hay un libro reciente de, de Marichal que yo les recomendaría, es un libro muy interesante, sobre todo a los que les interese la historia económica, que se llama La bancarrota de la nueva España. Antes de empezar el siglo XIX, la nueva España estaba ya, su, 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 su gran prosperidad se había esfumado por la cantidad de dinero que sacó la, la corona para sus guerras inútiles. No se olviden que después de esos nuevos impuestos, de esos monopolios, del dinero que gastábamos en los dos para, para la defensa del, del Caribe y de la América septentrional y de las Filipinas, todavía sobre eso se llevaron el, el capital líquido de la iglesia que servía de banco en la nueva España, con la consolidación de, de, de vales, val, de vales reales en 1804. Esto ya creó un malestar general, pero además dislocó, desarticuló el sistema administrativo muy eficiente y las formas de, de, de comerciar que se habían generado durante los dos siglos anteriores. Entonces, estaba, había una crisis que todavía no se palpaba. Hay, hay signos, si ustedes leen con cuidado a Humboldt, que, que visita la nueva España en, en 1804, reales, él da, de, da algunos signos, pero todavía parecía como muy próspera la nueva España. Pero era como eso que todavía no se ve que las, la, 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 la debilidad está por dentro. Ya es, ya se había esfumado, ya no era la, esa, pero todavía no se daba cuenta los criollos novohispanos que ya no eran lo que habían sido. Entonces, en esta situación de debilidad y de bancarrota, viene la gran crisis imperial de 1808. Cuando la debilidad de los, de los borbones, pues, tienta Napoleón para, para quitarles la corona, Fernando VII se revela contra su padre y, 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 se corona rey como Fernando VII, y los dos acuden a Abayón un poco quejándose el padre del hijo y el hijo del padre. Napoleón los, los convoca a Bayona y los obliga a abdicarle la corona y pone como rey de España a, a, a su hermano José Bonaparte, Pepe Botella, como le llaman, porque dice que era borrachín. El pobre de, 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 de Pepe Botella parece que era una, una gente muy ilustrada, como también lo era Napoleón. Arturo Arnaiz y Frey solía decir que, que el error de la Nueva España había sido no querer tener un rey ilustrado como era José Bonaparte, pero, pues, es natural que nadie quisiera un rey ilegítimo. Ahora bien, si nosotros recordamos, los reinos de la, los reinos de América eran reinos de la corona, no de España, no dependíamos del gobierno español, sino directamente de la corona. Si no hay rey, pues, se asume que, que somos autónomos mientras no haya un rey legítimo. Por eso, en lo, en España, nadie, en todo el imperio, no se aceptó a Napoleón. Unos cuantos afrancesados, sí, los militares y los administradores se sometieron a Napoleón, pero el pueblo y las colonias rechazaron. Napoleón mandó sus enviaditos y algunos los colgaron o no los dejaron entrar. No logró, él pensó que era muy fácil dominar el nuevo mundo, como no pudo después, empezó a pensar cómo independizarlo. Yo creo que tenemos que darnos cuenta que ese momento fue muy importante. Era, por un lado, poner a prueba la lealtad de los, de los, de los españoles. Y hay que pensar que eran criollos, americanos, españoles. No se hablaba de criollos y de peninsulares, se hablaba de americanos y españoles, americanos y peninsulares. Porque tenemos esa idea de que la causa más importante de la independencia fue esa idea de los criollos contra los, contra los gachupines. Yo creo que eso es una exageración, es una falta de visión. En realidad, los españoles residentes, los que vivían aquí, no eran, no eran, bueno, eran aceptados, se casaban con los criollos y la nobleza criolla, etcétera. Era una sola cosa. Eran estos, los nuevos gobernantes que venían de España, esos eran los que molestaban. Y sobre todo, no tener los altos cargos, los, tener derecho, los, los, los de aquí. Que tiene una explicación grande. España trató de, de, de crear una nación española. Que ya no hubiera un imperio español sin una nación española. Entonces, lo que pensaba Gálvez es que los, los criollos mexicanos fueran a gobernar en, en Perú y los peruanos en, en otra parte, pero que, que sirvieran por todo el imperio para no estar ligado a su propia, a sus propios poderes y que, y que se creara una mentalidad más amplia. Por supuesto, esto era, era, era difícil de, de, de crear. Por eso se trató también de castellanizar a los indios que habían sido cristianizados en sus propias, en sus propias lenguas. Para, para crear realmente españoles por todos lados. Esto era una misión y llegó, por ejemplo, el conde de Aranda llegó a pensar que, que no debía de, de, que esto estaba mal. Había varias, varias teorías. El que solo debían de darse los, los cargos a los que fueran, tuvieran luces o tuvieran inteligencia. No sé, pensar si eran castas, blancos, negros, lo que fueran. Era, era de lo, de lo más avanzado. Otros, no les gustaba tanto la idea. Pero lo importante que tenemos que pensar es que sí había ya un grado de identidad entre los americanos, que además tenían unos, digamos, agravios contra el gobierno español, por la, la descapitalización que habían sufrido, sobre todo la Nueva España. El costo para la Nueva España, vean ustedes nada más el último capítulo de, del libro de Carlos Marichal, y realmente fue un costo gigantesco. Entonces, tenemos que pensar en, era también entender por qué no funcionó la república, por qué no funcionó el federalismo, por qué no funcionó el propio primer imperio. Por falta de capital. No había dinero, y sin dinero no se puede, no se, no puede haber un gobierno sano. Y se perdió. Pero también hay que ver que, que enfrentamos esa crisis del imperio, un imperio acéfalo, que de repente dice, y ahora cómo vamos a hacer. Unos dicen, bueno, no hay rey, nosotros asumimos, mientras tanto tenemos que formar una junta y decidir cómo nos vamos a gobernar. Y otros dicen, no, no tiene que cambiar nada, todos nosotros dependemos de España, gobierne quien gobierne. Eso, ya hay una división que no existe antes. Y un grupo peninsular va a poner el campo de la violencia, cuando dan el golpe de yermo contra el virrey Iturrigaray en septiembre de 1808. Bueno, pero la guerra, la guerra que inicia el pueblo español contra los franceses y contra el gobierno de Napoleón, va a favorecer que haya un cambio total de gobierno. Primero, se forman juntas regionales. Estas juntas regionales, pues, tienen que unificarse para ser más efectivas contra el enemigo y para tener una representación en el exterior. Y primero se funden en una junta central que fracasa y luego hay una regencia y finalmente deciden convocar a las cortes para decidir cómo se va a gobernar el imperio mientras hay un rey legítimo. En toda esa circunstancia, este momento va a ser una coyuntura apropiada para que los agravios americanos se expresen, tengan representación en ese momento y empiece ese proceso que va a conducir a la independencia. En ese momento, nadie pensaba realmente en la independencia, pero todos querían la autonomía, la venían, la venían, venían luchando por ella desde el principio de las reformas borbónicas. En la representación de 1771, el ayuntamiento de la Ciudad de México decía, nosotros queremos, lo que queremos es tener derecho a gobernar, a compartir el gobierno de nuestra tierra, ¿por qué? Porque nosotros la conocemos mejor que los que vienen de fuera. Y el alegato es muy interesante, dicen, bueno, los que vienen de fuera vienen un tiempo, tratan de enriquecerse y después se van. Entonces, no, esto no es justo. Ya hay ideas del tiempo, ya están las ideas que están en todas partes, en la ilustración, el propio gobierno Borbón es ilustrado, es decir, son ideas que están en el ambiente. Pero no solo eso, es también el orgullo criollo de pensar, nosotros conocemos nuestra tierra y queremos determinar su futuro. nosotros somos diferentes, esta tierra, mientras ustedes han estado peleando y acá, aquí siempre ha habido paz y siempre leales a la corona. No todos respetaron el cambio de los austríacos, de los abdurgo a los borbones y nosotros fuimos leales, por lo tanto, tenemos, hemos ganado el derecho de autonomía. Bueno, pero en ocho, bueno, parece como que se da el golpe de estado y bueno, todo queda ahí, pero ya se creó el sentido de que se rompió la legalidad. Los criollos de ocho, cuando quieren hacer su junta, están buscando el camino leal de acuerdo a las partidas, a las leyes españolas, a la tradición legal española. Se rompe, desconocen al virrey nombrado por el rey y ponen un virrey, pues que es ilegal al fin y al cabo. Este virrey lo cambian y se nombran, las autoridades españolas, las cortes nombran un nuevo virrey, pero de todas maneras ya se ha enseñado el camino de la violencia. De cualquier manera, se convocan dos asambleas importantes en que van a estar representados los americanos. Primero, la convocación de Napoleón a una asamblea de Bayona y allí hay entre los seis americanos que hay, hay un nuevo hispano que pide libertades para la nueva España, sobre todo la libertad de comercio, un gobierno autonómico y la igualdad de los americanos con los españoles. Y en la Constitución de Bayona, realmente Napoleón concede la igualdad deanos y de peninsulares, mucho más amplia que la Constitución de Cádiz. Bueno, pero esa Constitución no tiene ninguna validez porque al fin y al cabo no se impone, si al caso en alguna parte funciona un poquito, pero en realidad es una, como la Constitución de Apatzinga, no tiene función. Pero sienta las bases de agenda de lo que van a ser las Cortes, porque ya concedieron la igualdad, ya concedieron que los españoles se convierten de súbditos en ciudadanos, ¿qué quiere decir? Que ya no es el rey el que determina todo como se gobierna, sino los gobernantes, los ciudadanos tienen representantes que pueden discutir cómo se gobierna. Esto es muy importante, porque de hecho, determina el camino que van a tener que seguir las Cortes. la Junta Central de Sevilla concede la igualdad a los americanos y dice, ustedes no son colonias, son reinos como nosotros, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué quiere decir? No podían decir otra cosa. Uno, necesitaban los recursos americanos para luchar contra Napoleón. Y dos, después de que Napoleón había concedido la igualdad, no podían menos que hacerla. Bueno, se deciden convocar a las Cortes y se hacen elecciones en toda América para que envíen sus diputados. Unas elecciones que realmente causan una gran efervescencia. Acuérdense que en la Ciudad de México se organizan los criollos para que no se elija a un solo peninsular. Ahora, aquí hay una cosa muy curiosa. Los ayuntamientos de españoles, los ayuntamientos que existían en España, acuérdense ustedes que entraron a la Nueva España desde la fundación de Veracruz. Allí para darle poder a Cortes se creó un ayuntamiento y el ayuntamiento nombró a Cortes. Bueno, esos ayuntamientos que eran tan poderosos en el siglo XVI fueron perdiendo autoridad porque fueron controlados por los agentes de la corona. Eran los ayuntamientos de españoles, pero los pueblos de indios tenían sus cabildos, que curiosamente eran más autónomos, porque mientras los ayuntamientos de España, igual que los de España, fueron perdiendo privilegios y autonomía, los cabildos de indios mantuvieron sus propios, nombraban cada año su gobernante, que era elegido conforme a costumbre. Fíjense que esto es muy importante, es lo que piden los pueblos de Chiapas, en cierta medida, es lo que ejercen la mayor parte de los ayuntamientos de Oaxaca, por eso a mí no me cabe en la idea por qué puede ser sí en Oaxaca y no en Chiapas, tiene sus problemas, pero al fin y al cabo, si puede ser en una parte de México, ¿por qué no en la otra? De hecho, los pueblos de indios eran los que realmente tenían, aunque no eran formas unificadas y modernas de elegir, en cierta medida, más experiencia electoral que los españoles americanos. Esto es muy importante por los cambios que va a haber con la Constitución de Cádiz, que van a tener consecuencias muy importantes. El cambio va a ser, cuando se eligen y se van diputados a las Cortes de Cádiz, que se van a reunir ahí, vamos a encontrar con que va a haber un problema muy importante en esas Cortes. Uno, el gobierno de todo el imperio. Y dos, ¿cuál va a ser la relación de los reinos americanos con la corona? Porque, en primer lugar, ustedes imagínense aquellos criollos que por primera vez experimentaban elecciones y por primera vez tenían una experiencia de formar parte de una representación política. Fue una elección fantástica y yo creo que es la más determinante experiencia política que va a durar durante la primera mitad del siglo XIX. Esto es muy importante porque, además, los diputados mexicanos, los diputados no hispanos, van a ser muy activos, sobre todo uno de estas regiones, Ramos Arispe. El padre, el fray Fernando Teresa de Mier, también anduvo por ahí, pero él no era diputado, pero sí estuvo en contra de lo que estaban haciendo. Él decía, no necesitamos constitución, nosotros ya tenemos la nuestra, que son las leyes de Indias. Tal vez el mejor análisis de la situación política de la Nueva España esté en su libro, en el libro de Fraiser Bando. Pero estos diputados van a proponer, fíjense bien, dentro de las Cortes, primero en 1811 y después en 21, ya prácticamente cuando éramos independientes, dos proposiciones federalistas como solución para el imperio. La primera la hace Guridi y Alcocer, el tlaxcalteca. Él piensa, si somos, en este imperio hay tantas variedades, no podemos estar unidos por una misma forma de gobierno. debemos tener ciertas, ciertas instituciones generales, formas autónomas, que le permitan el ejercicio diferente de acuerdo a las costumbres y de acuerdo a la geografía. Su proposición es muy, muy importante. Él dice, La unión del Estado consiste en el gobierno o la sujeción a una autoridad soberana y no requiere otra unidad. Es compatible con la diversidad de religiones, con la de territorios como en los nuestros, separados por un inmenso océano. Es decir, él pensaba en la unidad bajo la corona, pero después cada uno de acuerdo a sus diferentes calidades y costumbres. Y después de todo, gracias a Ramos Arispe, se logra que se dé una representación regional con la creación de las famosas diputaciones provinciales, que no eran unas asambleas legislativas, porque las diputaciones tenían simplemente, eran propositivas para promover el bienestar regional, pero no tenían tanta autoridad. Se la tomaron, pero no se las daba la Constitución. Pero se creó otra institución muy importante, que van a ser los ayuntamientos constitucionales. Estos ayuntamientos sí van a tener bastante importancia, porque se van a crear… Antes había poquitos ayuntamientos de españoles, tenía que ser una ciudad para que tuviera su ayuntamiento, no sabemos exactamente cuántos había, pero realmente eran pocos. Había muchos cabildos porque los cabildos no requerían el que fuera un poblado indígena, y si tenía 300 habitantes, tenía su cabildo, y si tenía mil, tenía su cabildo. Ahora, para que haya un cabildo, ya no son de indígenas ni de españoles, todos van a ser cabildos, ayuntamientos constitucionales, tenía que tener mil habitantes, o varios pueblos que sumaran mil habitantes. Esto va a crear mucho malestar en el pueblo, sobre todo entre los pueblos indígenas, porque se van a quedar sin su autonomía, sin manejar sus propios asuntos, sobre todo los judiciales y de tierras, pero en cambio va a favorecer a los pueblos de españoles, porque se van a crear muchísimos, por ejemplo en Sonora no había ninguno, y se van a multiplicar por todas partes. Esta constitución, por lo tanto, va a darle ciertos derechos de representación, va a tener forma de representación local en los ayuntamientos, provincial, en las diputaciones provinciales e imperial, dentro de las cortes españolas. Pero, aunque daba ciertas ventajas, también había una inferioridad de representación para los americanos, porque no podían votar las castas. De esa manera, los peninsulares se aseguraron que tener la mayoría en las cortes, sino los americanos hubieran tenido la mayoría en las cortes. Y por otro lado, tampoco tenían la libertad de comercio que aspiraban, porque los comerciantes caditanos se concedieron la total libertad de comercio que pedían los americanos. pero, aunque era una constitución que se iba a convertir en el modelo de los europeos hasta los mediados del siglo XIX, de todas maneras, no llenaba todas las aspiraciones americanas, pero sí, sí era una apertura, una enseñanza, no se olviden que las cortes de Cádiz por primera vez se usó la palabra liberal, es decir, va a sentar un camino muy especial y va a introducir una una ideología liberal muy fuerte, porque además le hicieron una gran propaganda y el propio Virrey Calleja la usó como medio de contrarrevolucionario, la difundió por todas partes, por eso la constitución de Cádiz se difundió más en México que en otras partes de América, porque él trató de convencer a los insurgentes, miren, todo lo que ustedes están diciendo ya está aquí. Pero, ¿qué pasó? Al tiempo que se empezaron a reunir las cortes en Cádiz, en México, ya había empezado la insurrección del cura Hidalgo. Esta insurrección, si ustedes me lo permiten, iba realmente a terminar con lo poco que quedaba de la grandeza novohispana. ¿Por qué? Pues porque fue una una insurrección tan violenta que terminó con lo de lo que quedaba de 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 bienestar novohispano. Fue muy destructiva. Fue dilapidadora. No sólo terminó, tomaron el dinero de de las haciendas, tomaron el dinero, terminaron con las minas, convirtieron los aperos de la abranza en armas. Al fin y al cabo, la guerra fue tan sangrienta que que terminó con la mitad de la de la fuerza de trabajo, según Mora, unos 600 mil muertos de seis millones, pues era una una gran pérdida. y destruyó. Al terminar los once años de guerra, la Nueva España, había, las minas estaban inundadas, los campos estaban abandonados, la 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 las los caminos de de bandidos, pues ya no permitían la facilidad con que con que se hacía el comercio antes y por otra parte se había incrementado la facilidad del contrabando inglés que terminó con las la 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 industrialización que se había dado en la Nueva España. Es decir, la lucha como se dio, dividió y destruyó. El propio Mora y Alamán, si ustedes escriben las páginas en que dicen cómo fue, Mora desde luego dice fue tan necesaria como nefasta para para la Nueva España. Alamán es más duro todavía, pero creo que que tuvo razón. Lo lo peor fue que grandes partes de México quedaron bajo el poder insurgente y otras bajo el poder real. Entonces, terminó de desarticularse el gobierno y terminaron de desarticularse el cobro de los impuestos y desde entonces no se ha ningún gobierno ha podido convencer a los mexicanos de que paguen. Los los borbones fueron excelentes para cobrar y lograron unas unas recaudaciones impresionantes. Pero ahí se terminó. Se dejó de concentrar el dinero de la hacienda en la Ciudad de México. Los militares que gobernaban tanto los insurgentes como los como los realistas adquirieron poder fiscal poder judicial y poder político que iba a ser nefasto porque no lo iban a querer soltar regional Iturbide o Bustamante en el Bajío o Cortázar otros en en varias partes ¿verdad? Los Garza por el norte y cada uno esto esto fue que pasó que iba a incrementar este regionalismo porque ya iba sobre las las elites más los militares explican cómo se dio la consumación de la independencia. Bueno para colmo la constitución de Cádiz tuvo una vigencia muy corta suficiente para terminar de desarticular ustedes saben estos cambios de gobierno lo hemos visto ahora ¿verdad? El cambio y todo mundo pues ya no sabe nadie 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 quiere aceptar cualquier ley ahora todo mundo se levanta contra esto si quieren poner una una escuela queremos escuela aquí no queremos una una gasolinera ya no queremos nada bueno no se va a poder no se puede hacer el aeropuerto de la Ciudad de México no se puede hacer nada bueno esos cambios son muy rotundos aquí pasó que ni funcionaba aquello pero dejó dejó de funcionar parte de esto y como era un estado de guerra los insurgentes vivían de imponer ciertas cargas fiscales y de cobrar ciertas cosas incluso los realistas para dejar pasar a los comerciantes etcétera pero ya no había una forma uniformada de hacer las cosas entonces esto como que fortaleció el regionalismo que existía pero además creó esa coordinación de diputación provincial que era digamos el poder de las elites regionales más los comandantes regionales que dependían o que compartían el poder con esas elites bueno finalmente el malestar digamos dura tanto tiempo se restaura la constitución la constitución de Cádiz que cancela Fernando VII cuando llega porque no acepta aquello de que el Congreso sea el soberano y el soberano único soberano soy yo no hay constitución se restaura el absolutismo aunque queda en vigor ciertas partes de la constitución de Cádiz todo el tiempo pero para colmo un pronunciamiento militar en 1820 vuelve a restaurar la constitución de Cádiz los novo hispanos realmente ya estaban hartos de guerra no es esa cosa que dicen claro que el clero no quería la constitución de Cádiz y por eso se puso de acuerdo con el reaccionario de Iturbide todas esas formas de ver la historia de México por Dios no después de 11 años lo que la gente ya quería es que es quería la paz y el orden y qué sucede el propio guerrero que era lo único el único que quedaba más o menos luchando y también por ahí Guadalupe Victoria había había pequeños grupos este insurgentes por todas partes como ha probado Brian Hamlet en su libro sobre raíces de insurgencia pero en realidad el más coherente era porque Guerrero se prestaba para luchar contra los españoles y estar a salvo era Guerrero el propio Guerrero estaba tratando de convencer a un realista unirse con él porque sabía que no él no podía hacer nada solo que podía allí arrumbado Ernesto Lemoine piensa que él fue el que dio el plan de igual no en realidad se le ocurrió a él igual que se le ocurrió a Iturbide Iturbide pensó yo voy y lo beso voy a conseguir que me nombren para esto y termino esto y hago la independencia porque no quería darle concesiones a los insurgentes pero después de todo dijo bueno si los dos queremos la independencia y estoy perdiendo el tiempo vamos a unirnos y no había Iturbide empezó a cavilar sobre ya estamos todos hartos todo el tiempo está preciso para que alguien con decisión lo logre yo quiero ser ese y empieza a hablar lo ha dicho lo dicen todos los historiadores por Dios de ese tiempo todos los testigos Gómez Pedraza lo dice yo me lo encontré y me propuso su plan nada más él dice pensaba empezarlo en la ciudad de México y yo le dije no mejor de afuera para adentro bueno lo nombran piensa que es fácil vencer porque era buen general solo había dos buenos militares por ahí uno fue Calleja que era sensacional lástima que fuera tan terrible y que le costara tanto al país pero realmente era muy buena estratega y Iturbide siempre siempre fue victorioso entonces él pensó que era fácil pero las pero las condiciones de Guerrero no eran tan fácil entonces él decidió lo voy a invitar y el otro no tenía otro camino pero no pero no es que lo hubieran no es que el clero lo hubiera obligado para no tener la constitución de Cádiz no seguramente habló con los del clero y les dijo que bueno la iglesia iba a ser importante trató de unir todos tenían alguna razón pero no era cierto que era un reaccionario conservador etcétera no el objeto de Iturbide era la independencia y formar un imperio constitucional incluso por eso hizo elecciones para que hubiera unas cortes mexicanas que elaboraran la constitución del imperio y dio un plan perfecto que era la continuidad monárquica con un imperio que se iba a llamar mexicano en recuerdo de los de los mexicas verdad la grandeza vieja la prehispánica y además con un príncipe de la casa real pues todos lo aceptaron liberal con un monarquía que la preferían todos porque al fin y al cabo era bastante no se olviden que decían viva el rey muera el mal gobierno es decir el rey estaba bien lo que estaba mal eran los los que mandaba a él pero pues esto no lo aceptaron las cortes Odo Nojú estaba en el el último jefe político español porque la constitución de Cádiz ya no había virreyes era el último jefe político español Odo Nojú era liberal y él pues dice bueno y se lo explica al ministro de relaciones exteriores estos están decididos por la independencia ya no hay poder humano que los convenza de otra cosa bueno aparentemente todo estaría bien pues ya todos estamos de acuerdo Odo Nojú obliga al Novella que lo habían nombrado los que estaban en desacuerdo con la situación como estaba lo habían puesto de virrey pero era ilegítimo entrega a la Ciudad de México entra Iturbide con Guerrero y se terminó la independencia y todos esperan que lleguen las noticias buenas de España pero llegan y no aceptan los tratados de Córdoba firmados y reconocidos la independencia ahora ¿por qué fracasó el imperio? uno porque no vinieron los borbones los dejaron sin rey dos las bases eran débiles no teníamos un centavo no se olviden que hasta para hacerle la corona tuvieron que pedir las joyas de toda la elite del distrito pues eso eran una 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 monarquía fantástica un un rey cualquiera si era difícil cuando George Washington se convirtió en en presidente pues lo tuvo que tener ahí lo llevaba a una cuadra en 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 una carroza este Hamilton para que darle presencia y así esperaba todo el que quería hablar para que le tuvieran respeto ¿verdad? no estaba haciendo nada dentro pero no los tardaba en recibirlos para que le dieran este autoridad bueno pues peor en este caso de de rey ¿verdad? ponerle eso ofendió a todo mundo pero luego la inexperiencia la inexperiencia de Iturbide y la inexperiencia del congreso lo que sí los errores de Iturbide son evidentes marginó a los insurgentes no formaron parte ni de la regencia ni de prácticamente nada no les dio los premios que le dio a los realistas por otro lado trató de centralizar el poder imagínense ustedes las diputaciones provinciales pues enseguida empezaron a decir no pues estamos peor que bajo España porque ahora está más cerca el poder central entonces y tuvo como no había dinero y no se pudo recuperar la recaudación fiscal optó por los préstamos forzos y usted saquele a fuerza el dinero a alguien y pues es impopular y para colmo no sólo él era no tenía experiencia sino que también el congreso el congreso y él se enfrentaron el congreso se empezó a dedicar a discutir vean ustedes los debates son en lugar de hacer la constitución de hacer las leyes que se necesitan un poco como nos pasa ahora o menos en lugar de ponerse a trabajar ahí están no van está vacía la carvara verdad y nosotros necesitamos problemas gravísimos que hay hoy bueno era igual más grave porque 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 estaba un momento mucho más más importante que sucede pues que todo mundo le aconseja Iturbide que lo disuelva y termina por disolverlo porque además están conspirando llega el padre el padrecito observando Teresa de Mier era terrible en cuanto llegó hubo conspiraciones contra Iturbide no era el primero pero era activo y pues además tenía mucha experiencia se había hundido se había huido de tantas partes entonces ¿qué pasa? lo disuelve y este es pues el golpe de gracia porque ya el malestar crea a todos pues dice bueno pues esto ¿qué es? este va a ser un tirano no nombra una junta y pensaba elegir otro congreso pero ya no hubo Santana se levanta no nadie acude tras Santana pero los que iban a perseguir a Santana se ponen de acuerdo en el plan de Casamata que ese es el que el que le da mate al al imperio el plan de de Santana no tiene ningún valor pero si fue el que abrió el problema son los generales mazones este borbones que están anti Iturbide los que se ponen de acuerdo para acabar el imperio bueno Iturbide restaura el el la la constitución el congreso y piensa que con esto se va a callar todo pero no consigue que se que se restablezca el orden y termina unas semanas después manda su 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 este ¿cómo se llama? abdicación se me fue la palabra esta abdicación pues ya es digamos el el fin de una época se queda el país el el plan de Casamata pedía un nuevo congreso el plan el plan veracruz de 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 santana pide que se restablezca el congreso pero desconoce la autoridad de de Iturbide el plan de Casamata pide un nuevo congreso ¿por qué? porque las regiones no querían ya ese congreso porque ese congreso no había hecho ni la constitución y además había parte de él había formado parte de la junta instituyente que había formado Iturbide bueno ese momento abdica Iturbide se acaba se queda nuevamente el país sin una cabeza ¿qué pasa? bueno el congreso aunque está rechazado por todo el país no quiere disolverse y nombra inmediatamente un supremo poder ejecutivo ¿se acuerdan? aquel triunvirato de tres de dos insurgentes y un y un realista pero las las regiones sobre todo cuatro primero después casi todas pero primero Guadalajara Zacatecas Oaxaca y Yucatán se resisten y Guadalajara empieza a ser la no a la cabeza la diputación provincial de Guadalajara no 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 es que quiera separarse como se piensa que se iba a fragmentar todo México en paisitos no desconoce la autoridad de ese gobierno los los generales primero se unen se se concentran en en Puebla bajo la autoridad del marqués de Vivanco y también desconocen y exigen la reunión de un nuevo congreso no quieren reconocer pero al final negocian ¿por qué? para que les paguen terminan por reconocer al gobierno al poder central y todo porque dicen bueno de qué vamos a vivir pero las las diputaciones se mantienen exigiendo un nuevo congreso en general algunos incluso los 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 historiadores eh les piensan que hubo esa esa especie de de separatismo pero es que no han leído bien los documentos desconocen algo al congreso y algo y al poder ejecutivo por ilegítimo por no ser producto y por porque el el congreso ejerce el poder total entonces contra eso están hay un momento en que sí parece que esto ya es porque las diputaciones cuentan con los con el apoyo de los comandantes sobre todo en guadalajara el comandante quintanar es el jefe del de ese federalismo con su segundo anastasio bustamante hay un momento en que realmente parece que 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 el congreso empieza a ver que se está desmoronando y piensa que se está fragmentando como ya se separó guatemala pero a nadie le preocupa que se haya separado guatemala porque guatemala nunca fue administrado desde la ciudad de méxico entonces guadalajara dice bueno y por qué si dejaron separarse a guatemala y nosotros no podemos ejercer la autónoma lo que pasa es que la diferencia y yo creo que es más bien una percepción de lo que pasa en las regiones y otra percepción de lo que ven los propios diputados de las regiones desde la distrito federal de la ciudad de méxico porque todavía no es distrito federal entonces allí hay una especie de exageración de lo que están viendo de la proyección que están viendo y por otro lado las regiones dejan de apoyar calmente al centro finalmente que pasa el nombran a el supremo poder el supremo poder ejecutivo nombra a lucas alamán recién llegado de europa había estado en las cortes de cádiz donde había hecho la la última con michelena la última proposición para que méxico quedara dentro del imperio una proposición federalista que hubiera tres cortes en américa más las cortes en españa y que hubiera cierta autonomía una de las una de las cortes la de américa septentrional estuviera en méxico la última pero ni siquiera la discuten los españoles entonces ya se van los americanos a sus casas y los españoles se quedan solos bueno ya ahí se terminó la posibilidad de que el imperio quede unido pero que pasa alamán tenía tal vez fue el único gran estadista que tuvimos en la primera mitad del siglo diecinueve que realmente es increíble la visión que tenía entonces él se va a dar cuenta de cómo manejar las cosas y se va a atrever a recomendar que hay que mandar al ejército y someter a Guadalajara y parte el ejército parte un realista negrete y bravo dos de los de los del triunvirato del poder ejecutivo pero no van a realmente enfrentarse sino van a negociar desde un punto de fuerza que fíjense bien que eso es importante es decir vamos a mostrar que hay disposición y yo creo que alamán logra recuperar el poder del de ese gobierno nacional que estaba tan débil en unos cuantos meses por otro lado mientras pasa todo esto en México Luis 18 y el poder francés ayudan a Fernando séptimo a restaurar el absolutismo y en México se teme y en toda América que la santa alianza que ayudó a Fernando séptimo a terminar con el con el liberalismo español y a imponer el absolutismo va a pasar a América a reconquistar las colonias esto pues es una sombra bastante importante en las provincias porque ¿cómo se van a defender? el único ejército está tras el gobierno del centro y finalmente el congreso también se da cuenta no 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 la única forma de que de que salvemos al país del desastre va a ser convocar un nuevo congreso ese nuevo congreso se convoca y se reúne en noviembre ahora se elige no por la convocatoria que hizo Alamá que hizo Iturbide que fue un poco absurda porque se eligió por estamentos y le dio mucha representación a algunas provincias poco pobladas y menos a unas provincias muy pobladas por eso fue tan tan poco popular ese congreso ahora se hizo bajo la convocatoria de 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 las cortes de Cádiz y más o menos quedó de acuerdo a la población porque porque se tan tantos diputados por tantos tantos pobladores esto terminó realmente no terminó con el problema de las provincias que querían un nuevo pacto indudablemente pero determinó la forma de gobierno que iba a hacer ¿por qué? porque aunque se mantuvo una una un gobierno unitario es decir con un gobierno nacional de todas maneras fueron las regiones las que impusieron el tipo de gobierno que iba a ser no había más que una posibilidad el federalismo los gobiernos los gobiernos estados se habían se habían denominado desde desde mediados desde antes de que de que se hiciera la convocatoria al nuevo congreso estados libres y soberanos el padre el padre Mier se negaba a que los estados fueran soberanos él decía independientes y libres pero no soberanos pero al final la fortaleza que tenían las provincias impuso la el sistema de dos soberanías como como en la constitución de estados unidos que allí si eran eran colonias independientes que se unían por lo tanto eran soberanos pero de todas maneras al final el acuerdo mexicano fue mucho más radical que el norteamericano porque allá se lograron unir y el congreso el gobierno nacional realmente tuvo mayor poder una esfera privilegiada la tenía el gobierno y tenía poder fiscal cosa que careció el gobierno federal o gobierno nacional para decirle de otra manera en la constitución de 24 ahora bien también hubo una dispersión de la de no se pudieron mantener unos estados grandes como querían tanto Ramos Arispe como Alamán para que costara menos porque porque es muy costoso estas asambleas de estos congresos y estos gobiernos de tantos estados pero se fueron todas estas estas propias la siguiente al final no pudo no pudo impedirse que se continuara dividiendo las 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 viejas intendencias de acuerdo a pues a a a los elites provinciales por ejemplo el sueño de de Ramos Arispe era unir Tamaulipas Nuevo León y Coahuila lo único que consiguió es que Coahuila quedara con Texas cosa que hubiera sido mejor que estuviera separada porque no hubiera creado tantos problemas que después tendría bueno servirían de pretexto para los norteamericanos pero el primero que se esperó fue Tamaulipas que incluso casi ni tenía habitantes y entonces ya pues Nuevo León también siguió el camino pero fíjense ustedes bien que las doce las doce provincias se convirtieron pues ahora ya en en la en el acta constitutiva en en determinados estados y ya en veinte estados para la constitución de de veinticuatro fíjense bien que van a quedar va a crearse estos territorios por ejemplo el problema más grande y el gran perdedor de la independencia de México va a ser Tlaxcala porque Tlaxcala había sido como había sido un gober un gober un aliado de los españoles tenía privilegios y ahora los pobres tlaxcaltecas para no para que no los unieran a Puebla pues van a quedar convertidos en territorio prefieren ser territorio a depender de de Puebla es muy interesante lo que sucede en Tlaxcala porque vamos a empezarlos a acusar de traidores es decir ya reinterpretar la historia de México como se habían aliado a Cortés pues ahora pasan a ser traidores las acusaciones en el Congreso son son curiosas ahora que cuáles son las características de ese gobierno van a ver los estados van a ser libres y soberanos van a tener sus propios gobernadores sus propias constituciones van a ser autónomos en el gobierno interno lo cual estaba perfectamente el problema va a ser doble por un lado va a ser el fiscal porque el gobierno federal va a quedar dependiente de los estados y esa es la forma aceptan que haya un gobierno central pero debilitado para que no les cause problemas cuál es la forma de debilitarlo hacerlo dependiente fiscalmente entonces va a depender de una cosa que se llama contingente que es un pago que van a hacer los impuestos los estados de acuerdo a su población y a sus recursos los estados más grandes y más ricos pagan más y los pequeños casi no pagan nada yo creo que Baja California nunca mandó nada California ni la alta ni la edad les tocaba mandar muy poquito pero en fin ni mandaron pero este este pago solamente Zacatecas lo va a hacer todo el tiempo la mayor parte de los estados no lo va a pagar segundo problema que va a quedar no se soluciona el problema de tensión entre provincias y gobierno central el segundo va a ser la creación del distrito federal todo mundo trata de que todas las provincias tratan de que se vaya a Querétaro el distrito federal ay que que ventaja hubiera sido para nosotros que se hubiera ido a Querétaro verdad nos hubiera dejado nos hubiera dejado nos hubiera una ciudad maravillosa como la que era y no este desastre que nos que nos tocó pero al final todos los los diputados dicen aquí están los recursos aquí está la riqueza aquí están las bibliotecas aquí está todo allí dejamos al distrito federal entonces el primer descontento va a ser la primera gran tensión va a ser la del estado de México porque va a perder los impuestos de la ciudad de México y una parte de su territorio y su capital el tercer problema va a ser el religioso el ejercicio del del patronato real en realidad queda sujeto a un concordaje que piensa que va a haber con el con el vaticano como se retrasa el reconocimiento entonces las constituciones de los estados a pesar de que en la constitución del de 24 congreso determinará el ejercicio del patronato real es decir del nombramiento de los obispos de los de todas las autoridades del ejército de lo que tenga que ver con la iglesia los estados le adjudican o al las constituciones de los estados se lo adjudican o al gobernador o al congreso estatal ese es otro problema y allí están los bienes de la iglesia que van a empezar a ser como no hay dinero pues van a empezar a ser el fruto principalmente en Michoacán y en Veracruz eso va a causar el problema de 33 la famosa revolución de religión y fuerza otro problema va a ser uno de los más importantes voy a mencionar van a ser algunas garantías que otorgen los tratados internacionales a los extranjeros sobre todo Zacatecas y Guanajuato pero en todos los estados no las van a no las van a respetar los jueces no respetan los tratados internacionales y le crean problemas al gobierno federal van a ser los principales y luego las milicias y por otro lado las constituciones de los estados van a tender a ser a reducir la representación de los ayuntamientos en lugar de los ayuntamientos en cada población de mil habitantes como decía la constitución de Cádiz van a reducirla a pueblos de dos mil de tres mil o de cuatro mil y hasta de ocho mil esto va a hacer que sea muy muy importante para los pueblos y unas luchas por ser cabecera porque tenían poderes muy importantes y va a causar malestar sobre todo rural va a ser la causa de los grandes problemas rurales del siglo XIX ahora funcionó al principio tuvo bastantes éxitos el federalismo en México el primer el primer éxito fue conseguir el reconocimiento británico no era tan fácil y lo consiguió en 25 en 25 mismo consiguió expulsar a los españoles que estaban en San Juan de Urua y consiguió derrotar al intento de de reconquista española en 29 pero ¿qué pasaba? después de todo un país para que funcione necesita capital estaba descapitalizado y en bancarrota si funcionaron si funcionó el primer presidente Guadalupe Victoria fue gracias a los préstamos británicos pero una vez que se agotaron el pobre de de Guerrero que además de ser un gobernante ilegítimo porque había sido elegido elegido Gómez Pedraza y el eterno Santana se levantó para exigir que se nombrara a Guerrero y Zavala lo secundó y hubo todos esos disturbios espantosos es decir la república no pasó la primera prueba importante de cualquier sistema político la sucesión la el gran triunfo del del sistema norteamericano fue cuando Washington le entregó el poder a John Adams no funcionó allí empezó a derrumbarse el sistema federal yo nada más terminaría con mencionar que tenemos también una idea muy errónea de pensar que el centralismo era conservador y que era realmente centralista no terminó completamente con la con la representación regional y no era conservador mantenía la división de poderes mantenía la representación limitada como en casi todas partes solamente la constitución de Cádiz y la constitución mexicana de 24 y algunas constituciones latinoamericanas también dieron un amplio una amplia forma de voto es decir todos votar prácticamente claro que no era un voto secreto era un voto cantado como le llama Torcuato Ditela es decir se votaba a voz y pues eso era sujeto a muchas presiones había una forma de controlarlo pero era tan amplio que era muy fácil que se organizaran unos y llevaran las hordas un poco como antes llevaban a los campesinos a votar así en carros de redil en camiones de redil de redil es verdad pues que significaba ese voto bueno pues la demagogia también hacía lo mismo en esa época entonces se redujo el voto a aquellos que pagaran impuestos como era en Francia en Estados Unidos en Inglaterra en todas partes menos en el mundo hispánico entonces hay yo creo que tenemos que reconstruir la historia pica es muy importante que cobremos conciencia de estos de nuestra verdadera historia porque nos hemos hecho una una historia tan tan injusta y tan absurda y tan derrotista que entonces no entendemos lo que sucede hoy en día y seguimos yo lo que temo es ahora que volvamos a ese federalismo radical que imposibilitó al gobierno nacional a responder a los a las responsabilidades que tenía que responder como la defensa como se iba a defender de Francia de Estados Unidos de Gran Bretaña de todos de todas las amenazas externas si no tenía un quinto si en la guerra del 47 los estados prácticamente no colaboraron con el gobierno nacional es decir tenemos que darnos cuenta que que las las responsabilidades colectivas nacionales requieren un una cantidad de dinero y que si no hay dinero pues aunque pidan los estados de donde se saca ahora ahora que tendríamos que privilegiar las necesidades más primordiales y dejar de comprar que va a comprar ese avión que dicen bueno eso no puede ser si somos pobres no podemos gastar en esas cosas para qué demonios necesita ir tanto viaje al extranjero el presidente y los gobernadores y los legislativos no todo eso debía de ser pero si tenemos que darnos cuenta de las prioridades nacionales y después de las prioridades sociales educación salud la infraestructura que necesitamos y eso tendríamos que pensarlo con el trasfondo histórico por desgracia la historia de México no la hemos estudiado bien y para colmo ni la que ni la aún ni como la interpretábamos antes tampoco los políticos la saben y eso es muy grave porque estamos es decir estamos usando las palabras y la historia de México sin saber no se trata de que porque ganó el pan ahora tenemos que cambiar la historia de México no la hemos estado reinterpretando los historiadores desde antes no no cambió nada con eso simplemente cambió un partido en el poder fue que fue un cambio muy importante pero se venía gestando desde antes no sucedió en un día por eso tenemos que estudiar la la forma en que se establece y no vivir de mitos el federalismo prácticamente surgió de la experiencia histórica mexicana no podía ser un país tan grande y tan montañoso un país centralista y tan múltiple cuando uno va a Sonora y después va a Chiapas pues tendría que ser ciego para no darse cuenta de las diferencias pero para comprender esta variedad y las ventajas tuvo ventajas que nos quedáramos unidos porque después de todo da fuerza formar un conglomerado más grande yo pienso que hasta Centroamérica le hubiera convenido más quedarse unido a México que bueno que se separaron porque ya tenemos problemas pero 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 francamente creo que les hubiera convenido porque al final pues quedaron muy vulnerables si México fue vulnerable pues más esos pero realmente es urgente urgente volver a estudiar volver a estudiar la historia política pero no como antes como una historia de presidentes y de guerras fíjense 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 cómo estudiábamos el presidente tal y cayó y luego once once este presidencias de Santana ¿cuáles? si no dejaba de ser presidente porque se iba a su hacienda volvía al poder pues seguía siendo el presidente ¿para qué le contamos tantas? nos hemos contado una historia de fantasmas y no hemos entendido por qué son las debilidades reales la debilidad más real es la fiscal y empezó desde 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 la independencia porque los españoles sí cobraban impuestos los cobraron mal mientras los los arrendaron a los cabildos o al consulado de México pero después fueron muy buenos cobradores pues necesitamos recuperar eso porque porque los estados los gobiernos necesitan dinero para tener el sistema educativo que responda a las necesidades de hoy y los sistemas médicos y la infraestructura y todo lo que necesitamos pero bueno eso ya es otro otro cantar aunque también tiene que ver con el federalismo muchas gracias ni usé la cosa esta porque no se necesitaba estaba muy claro sí claro quiero manifestar que la visión de la dinámica histórica planteada y presentada por usted le da una giro por lo menos en cuanto a mi manera de concebirla el federalismo muy nuevo distinto interesante y se lo agradezco mucho sin embargo compartiendo y y aceptando con usted que una de las partes fundamentales del federalismo estriba en los recursos y en la en la parte fiscal y recaudatoria también hay que reconocer que en esa lucha y en esa necesidad de centralizar para objeto de poder crear instituciones poder crear una fuerza nacional y una representatividad nacional en muchos sentidos no solamente de los de la defensa de los intereses de la defensa militar sino la defensa de todo tipo de intereses yo pienso que el gobierno central se ha ido al otro extremo totalmente porque reaccionó contra la experiencia del 19 y tiene un tamaño realmente desproporcionado injustificado y a a partir de de los de una imposición del gobierno federal sobre las entidades ha hecho que las entidades vayan renunciando renunciado prácticamente desde los años 80 a su potestad tributaria y con ello prácticamente los estados se han convertido en unas en materia fiscal en oficinas encauzadoras o recolectoras en el mejor de los casos porque en muchos ni siquiera recolectan directamente los impuestos sino que lo hace la federación y la mayor parte de todos esos recursos se centran en el poder central y luego reparten los ingresos como si tratara de egresos los reparten conforme a distribuciones que se utilizan únicamente para los egresos es decir distribuir de acuerdo a necesidades y posiciones marginadas de muchas poblaciones que es justo hacerlo pero no tanto con los ingresos de las entidades sino más bien con los con el presupuesto de egresos que tiene a su disposición el gobierno federal entonces los ingresos no los los toma los recauda y luego los los regresa si en función de una de una disposición legal que impuso el gobierno federal como es la ley de coordinación fiscal pero la los regresa este en una mínima parte y la mayor los concentra para después distribuirlos en las proporciones y en la discrecionalidad que se le antoja entre ellos por ejemplo pues una de las partes más importantes es todos los recursos del gasto educativo que los regresa a los estados no hay ninguna ley debiendo haber una ley que reglamentara la distribución de los recursos educativos a los estados no la hay lo hacen bajo criterios internos y discrecionales todo esto va haciendo unas situaciones entre la ley de coordinación fiscal y la forma como participan a los estados más la distribución de los propios egresos de la federación en la forma como lo hacen creando muchas reclamos de parte de los estados y hay estados que pues desde una perspectiva se pueden ver como estados ricos y no necesitados como podría ser el caso de Nuevo León pero aún así reclamamos muchas injusticias del poder central y me consta que así mismo otros estados que incluso han sido beneficiados según nuestra opinión de esto también lo reclaman de la federación bueno es que ahora ya reclamamos todos hasta el rato hasta Chiapas que recibe más de recauda va a sí pero el punto el punto al final al que quisiera yo llegar es que se me hace que se le pasó la mano ya también al poder central y que hay que rectificar y hay que revaluar y reposicionar sobre todo compartir con volver a hacer una redefinación de atribuciones y facultades incluyendo la de los recursos y hacer un nuevo pacto federal no con el grado tal de que signifique un nuevo pacto de la constitución sino un pacto que aclare que modifique que haga más armónica la relación entre estados y federación sobre todo que presente a México en una situación y en una estructura política y económica y social más acorde a la modernidad no podemos seguir teniendo una central tan grande a costa de una pretendida lucha que es histórica contra el regionalismo pero que ya no se justifica porque ahora se excedió del otro lado no yo creo que tiene usted razón y yo estaría de acuerdo con la distorsión y el tamaño que tiene el gobierno nacional yo no me gusta lo de central el gobierno nacional pero al mismo tiempo si es el resultado de la historia el tanto Juárez como porfirio Díaz que hay que darnos cuenta por ejemplo que el poder más importante en el siglo XIX fue el congreso y los los presidentes prácticamente no tenían autoridad la tuvieron que tomar por eso por eso porfirio Díaz al final le impuso la dictadura pero y no tuvo tanto poder como se dice entonces la revolución mexicana volteó digamos no lo hicieron los del centro sino lo hicieron los honorenses ese terrible cosa la hicieron los de fuera porque la revolución vino del norte hacia el centro y partes del sur pero en realidad todos los movimientos importantes han venido de fuera hacia el centro yo creo que que es justo yo creo que si sería bueno una nueva constitución ya eso es un Frankenstein con tantas enmiendas ya eso ya no tiene ninguna forma pero no creo que sea el momento adecuado porque ahorita no hay una no hay una actitud realmente adecuada para discutir un pacto justo por ejemplo en la cuestión del reparto de los impuestos el primer el primero que puede protestar es el el distrito federal porque es el que más recauda impuestos y no recibe pues allí sí el tabú puede protestar es el que más derecho tiene a protestar porque le queda le dan muy poco para lo que se recauda pero pero cómo juzgar que es adecuado si tenemos una injusticia regional tan grande es decir a mí me duele mucho que yo no use haya pagado toda mi vida y liste porque es una una tajada grande de mi de mi sueldo pero siempre pienso bueno yo no uso los servicios pero los usa mucha gente bueno pues un poco es lo mismo en el en el caso de eso es decir las necesidades de Oaxaca del parte de Michoacán de Guerrero pues es una forma de 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 tratar de de equilibrar digamos la distorsión que hemos históricamente hemos hecho en 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 pero no es fácil la la solución ahora yo si estoy de acuerdo que el tamaño que tiene el gobierno que adquirió el gobierno federal y que ha tratado porque lleva ya años en tratar de descentralizar el dinero educativo pues a lo mejor está mal pero pero ya se ha estado y de todas maneras recibimos a los maestros que están ahí molestando en el distrito federal todos recibimos todos van los petroleros y los barrenderos de Tabasco y todos quieren ya y en realidad los recursos están en otro lado entonces no es fácil la solución pero lo que lo único que yo pediría es que se haga con con conocimiento de lo que de lo que tenemos detrás para no volver a crear otro problema más grande que debe abundar en una en una en una discusión sino más bien en una en una la 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 descentralización del poder central que ha venido dando entre los mismos poderes de centro poder legislativo y el ejecutivo y algo de un poder judicial sin embargo no con relación a la sensibilidad ay yo creo que sí que ahora están todos alebrestados ay ya ya yo ya detesto a los consejos el con agua o no sé cómo le llaman los detesto definitivamente a eso a eso quería referirme ¿qué es la primera vez que presenta un desafío o un reto? bueno la primera vez en el siglo XX en el siglo XXI ahora pero bueno todo desde la revolución digamos pero lo que pasa es que está en una forma irracional no hay dinero ¿de dónde se va a sacar? ¿vamos a empezar a emitir dinerito como Echeverría? bueno pues sí es muy fácil hacer billetitos y al rato tenemos una inflación del demonio eso eso es lo que yo quisiera pensar y en esa actitud estúpida están los gobernadores bueno maestra con le agradezco sus enseñanzas que han sido muy prácticas yo las desconocía como creo que muchos otros ahora hay una cosa en que no o sea al mejor no lo entiendo mal usted dijo que Napoleón dio la igualdad a los americanos y a los americanos con los españoles está bien la reina Isabel la Católica a los indios no les dio no les declaró vasallos de Castilla con los mismos derechos que los castellanos sí entonces ¿qué vino a hacer Napoleón? no pues sí pero no se olvide usted que quedaron bajo un sistema digamos de minoría de minoría de edad es decir no como no como ciudadanos no no bueno no eran ciudadanos porque eran súbditos todos eran súbditos y tenían sus derechos humanos pero como eran cristianos nuevos quedaban sometidos a un régimen especial es decir es una igualdad no tan igual eso es lo que quiere usted decir que no se quiere se meter es que la iglesia no les consideraba seres humanos y Castilla sí no no yo creo que también ahí hay una equivocación de 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 lo que se dijo y de lo que porque porque la la desigualdad que que pensaban tal vez los los la iglesia era que como no reconocían la se discutía si pues si la redención los había incluido por a pesar de 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 sus sus sacrificios humanos y todas esas cosas terribles es decir no era no era que no fueran hombres sino simplemente si si la redención los alcanzaba esa era la desigualdad y la reina Isabel indudablemente los considera parte y además se prohíbe la esclavitud de los de los indios pero no eran iguales en en términos políticos entonces esa es igualdad que sí que se que no existía antes de de las revoluciones atlánticas es decir antes de la revolución de independencia de Estados Unidos de la revolución francesa y de las revoluciones americanas es decir la concepción que aparece con con digamos con la ilustración pero que florece con el con el liberalismo esa es la la igualdad que concede Napoleón y es más amplia que la que concede que la que concede las cortes de Cádiz porque no se olvide usted que las cortes de Cádiz no le conceden la igualdad a los a los a las castas es decir la sangre negra determina que tienen que ganarse la la igualdad por algún mérito especial pero no lo tienen y eso esa fue una una trampa simplemente para que no no tuviéramos la mayoría en las cortes si hay alguna persona que quiera hacer una pregunta les agradeceríamos ahorita que salga la doctora que sea aquí afuera porque hay varias otras personas que ya tienen que irse entonces pues le agradecemos muchísimo a la doctora ya se fueron casi todas muchas gracias en el vestido un brindis para el que quiera tomar algún refresco o una copita de vino y la doctora también si alguien le quiere preguntar cómo no cuál es su nombre aquí está es homérico ah sí aunque usted me da homérico también no 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 Un brindis para el que quiera tomar algún refresco, una copita de vino y la doctora también si alguien le quiere preguntar. ¿Cómo no? ¿Cuál es su nombre? Aquí está, es Homérico. Ah, sí, aquí está en verdad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.